¡Ey, ey, ey! ¿Cómo andáis gente? Voy yo con los pies, como siempre. Venidos a Skyrim un día más. Y hoy, os tengo que confesar algo. Y es que, me he enamorado completamente de las armas de la Guardia del Alba. Son ideales, idealísimas para matar vampiros, y creo que en este DLC van a venir como anillo al dedo. Así que, la idea sería llevarlas un poquito más hasta que dejemos de lado los vampiros. Llevaré una vez más, una misión más, este hacha, y después llevaremos el Martillo de Guardia del Alba, que también, pues... Oye, es un martillo como tal. Yo diría que es el martillo más martillo de todos, porque en relación con las demás armas, no parecían muy martillos. Bueno, el de acero sí, el de acero sí que también parecía muy martillo. Pero bueno, ya sabéis que, bueno, el concepto de martillo puede variar. Yo estaba aquí comiendo un poquito y se me ha venido eso a la cabeza, o sea... Hasta también estaba un poco descansando. ¿Qué voy a decir? Vamos a comentar a Harkon. Eh... Uf, Serana, ¿cómo estamos? Creo que mi padre desea verte. ¿Has hablado ya con él? ¿Siempre has sido vampira? Es... una larga historia. Y tanto. Hombre, deseo oírla, la verdad. Supongo que tendríamos que remontarnos al principio. ¿Sabes dónde se originó el vampirismo? Con Molaqbal, ¿no? Supongo. Sí. Exacto. El primer vampiro fue creado por Molaqbal. Ella no fue una víctima voluntaria, pero fue la primera. Molaqbal es un poderoso señor daédrico y su voluntad siempre se cumple. Sí. Aquellos que se doblegan voluntariamente a él reciben su don. Pero primero han de demostrar su poder para ganarse su confianza. ¿Y cómo te convertiste en vampiro? La ceremonia era... ¿Por qué miras? Mirad cómo mira. Degradante. Prefiero no recordarla. Pero todos participamos en ella. No fue precisamente una actividad familiar saludable, pero supongo que es lo que acarrea entregarse a un señor daédrico. ¿Y cómo ha afectado eso a tu familia? Bueno, has conocido a la mayoría. Mi padre no era precisamente el más estable. Y con el tiempo volvió loca también a mi madre. Y yo acabé encerrada bajo tierra durante quién sabe cuánto tiempo. En general has ido para peor, no hay duda. ¿Estás bien? A nivel... a nivel emocional. Lo estaré. Solo necesito algo de tiempo. Ok, ok. Vamos a dejar... a darle tiempo a Serana. Que se aclimate de nuevo a lo que viene siendo el mundo, ¿no? Vamos. Vamos a dejar esta abierta. No se puede hacer nada. ¿Harkon? Muchacho. Ah, estás aquí. Bien. Ay, he cumplido mi palabra y te he traído el ca... Sí, sí, sí. ¿Querías hablar conmigo? Sí, así es. Cuando te dije que te agradecía mucho haberme devuelto a mi hija, decía la verdad. Pero no te lo conté todo. Lo sospechaba. Era demasiado poquilla información, ¿no? Bien. Un instinto fuerte y una mente despierta te servirán también como una buena espada, hechizo o garra. Como sabes, los vampiros somos poderosos, pero tenemos limitaciones. Ah, es verdad. Nuestro gran enemigo es el sol. Y hasta hace poco no teníamos forma de combatirlo. Es verdad. Complicado. Tengo una nueva tarea para todos nosotros y eso te incluye a ti. Acompáñame y escucha mi proclama. Vale. Escuchemos el discurso de Harkon. ¡Harkon! Vamos a ponernos a su lado en plan lameculos, ¿vale? Perdón por la expresión, pero es lo que hay. Vamos a ponernos a su lado. Me gustaría llegarme a Serana en cuanto pueda, os digo. Creo que sea bastante. Ah, mira, también viene. Vástagos de la noche, escuchad mis palabras. La era profetizada ha llegado al fin. Pronto dominaremos el sol y forjaremos un nuevo reino de oscuridad perpetua. Ahora que he recuperado uno de mis pergaminos antiguos, hemos de procurarnos un sacerdote polilla que lo interprete. He difundido rumores falsos sobre el descubrimiento de un pergamino antiguo en Skyrim para atraer a un sacerdote polilla. Ha llegado la hora de comprobar si nuestros esfuerzos no han sido en vano. Marchad y buscad indicios de la presencia de un sacerdote polilla en nuestros dominios. Buscad en las ciudades. Hablad con posaderos, conductores de carruajes, cualquiera que esté en posición de conocer viajeros. Id ahora y cumplid con vuestra tarea. Así os lo ordeno. Así se hará. ¿Tienes alguna idea de cómo encontrar un sacerdote polilla? Skyrim es muy grande. ¿A dónde iría un sacerdote polilla? Bueno, yo antes, ya sabes, el colegio de Ibernalia era el primer sitio al que acudiría para investigar cualquier cosa mágica o histórica. Los hechiceros saben mucho de cosas que la gente normal no debería conocer. En realidad, ahora que lo pienso, creo que te voy a acompañar. Tenía muchas ganas de salir a explorar un poco. Muy bien. Vamos a visitar el colegio que es más fácil. ¿Qué sabes de los pergaminos? Esto, tanto como cualquiera, no mucho. Cabría pensar que tras pasar un par de cientos de años encerrada, habría tenido alguna revelación. Pero no. No se descubre gran cosa sobre algo si lo usas como almohada. Tenemos que descubrir un poquito el tema, ¿no? Si no quieres saber más sobre mí. Vamos a ir un poco de presuntuosos. En estos momentos, no. Vale. Muy bien, pues... En pareja. Listísimos. Vamos, vamos para ello. Uy, uy, que cago. Uf, uf. Vale, vale. Tío, a ver, si limpiamos un poco. Oye, que esto debe tener... Este castillo tiene hepatitis B, en plan. Hay hepatitis B colgando del techo, tío. ¿Los vamos? Let's go. Y este... Este embar seguirá estando aquí como un par de grata, tío. Y fuera, en plan... Oye, que no recuerdo cómo se va a casa. Va, está bien, se queda por ahí. No sé. ¿Debemos ir al colegio? Muy bien. Pues al colegio que vamos. Lo que pasa es que nos va a traer en la puerta. Claro, porque la idea era no salir de la puerta nunca. Es verdad. Acabo de recordar. La misión puede ser... No hicimos lo de los anillos de los estudiantes, ¿verdad? Creo que se bugueó o algo así. Que nos repetía todo el ato lo mismo. No sé, creo que se bugueó. Es que no lo hicimos, tío. Lo acabo de recordar. Ábrete, sesamo. Vamos a preguntarle a... Sabéis que era el nuevo archimago. Bueno, a ver, el archimago somos nosotros, ¿verdad? A ver si alguien puede ser... Anka no demuestra exactamente por qué somos tan restrictivos al limitar el acceso al colegio. Give me that fucking shit. Vale, perfecto. Hemos subido un poquito. Ahí, 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 ahí. Perfecto. Estamos cerca del 68. Creo que a nivel 80 hay una misión especial, pero obviamente no vamos a llegar. Así que va a estar complicado. Por aquí. A las dependencias. Con Auracro Shub tenemos que hablar o qué? Vamos a investigar un poquito. A ver quién sabe sobre el tema de los pergaminos. O sea, pergaminos. Bueno, sí, pergaminos, al fin y al cabo. Y polillas ancestrales. Eh, what? Ah, sí, tengo que ir al Arcanem directamente. Odio que me hagan dar vueltas como un estúpido, porque hay una puerta al Arcanem que va directo hacia él. Pero no, tengo que coger la secundaria. Tiene menos de 20 cieles. Bueno, ya estamos aquí. Hola. Durak, ¿qué tal, muchacho? Que tu próxima batalla sea victoriosa, camarada. Bueno, en fin, ese... ¿No tendrás alguna cosilla... Seguro que encontrarás algo... Animalismo. No veo algo así que sea súper interesante. A nivel... Ya sabéis, ¿no? Cómo va el tema. Eh, sí. Nego y borro, bla, bla, bla. ¿Algún sacerdote polilla que me puedas contar? Un sacerdote polilla, ¿para qué demonios necesitas a un sacerdote polilla? Mis apuntos son míos. Limítate a decirme lo que quiero saber. Vale, vale. No hay necesidad de perder los estribos. Lo que hay. La respuesta obvia sería ir a la ciudad imperial. Los sacerdotes polilla habitan en la torre blanca y dorada. En fin. A veces salen en busca de pergaminos antiguos. Por suerte para ti, hay un sacerdote polilla en Skyrim haciendo eso mismo. Bien, bien, bien. Pasó por la biblioteca para investigar. Y luego se marchó hacia Puente del Dragón. Si te das prisa, quizá lo alcances allí. Uh, vale. Joder. Preguntas habitantes de Puente del Dragón. Ok. Let's go. ¿Puedo salir a Skyrim directamente por aquí? Sí. Así directamente nos vamos, ¿sabéis? Tenemos un viaje rápido a Puente del Dragón. Sur de Soledad. Y listo. En fin. Puente del Dragón. Especial de suerte. Vale. Supongo que buscaremos al... Es que no sé si tendremos que obligarle. Creo que sí que le obligamos. Porque no creo que un sacerdote polilla se preste a hacer nada de esto relacionado con artes oscuras. Vale. Tal cual. Lo vamos a obligar un poquito. Pero bueno. El tema estará en la posada. Supongo, ¿no? Sería lo más lógico. Hola. Muy buenas. Estaba en los cuatro escudos. A ver qué encontramos. A ver qué encontramos por aquí. Barrio Jr. Te recomiendo no enfadar a Tassio. Es quien está al mando por aquí. Tassio. Es como si no hubiese entrado aquí nunca. Pero bueno. Por cierto. No me deja llevármelos, tío. Me interesa llevármelos. Dios, ¿qué pasa? ¿Algún rumor? Dicen que Fallion de Mortal ha estudiado a los vampiros, los Draugr y demás no muertos. Nacer en un nuevo día. ¿Cómo? Vale, esto... Pues nada, venga. Creo que no estoy al tanto. No pretendo causarte ni... Trabajar duro le da motivos o no. ¿Sabes algo de un sacerdote polilla? No creo. Vaya, por Dios. De acuerdo. ¿Alguien más por aquí? No sabes nada. Nacer en un nuevo día, ¿eh? Misión que haremos seguramente a mitad de este juego, ¿vale? O sea, de este DLC. O a lo mejor lo hacemos después. Creo que lo haremos después. ¿Vale? ¿Me harás el favor? Nacer en un nuevo día, tío. No me acordaba, macho. Casa de Jorge. Oye, no hay nadie en serio que sepa sobre el temita de sacerdote polilla. Pues te avanzado, venidos a culatus. No es el mejor sitio para buscar información, precisamente. Joder. ¿Qué cojones? Vale, perfecto. Cuidado. Guardia del Alba. ¿Qué os había dicho? Van con las maduras pesadas y ligeras y pueden traer más botas. Cuidado, cuidado. La ballesta, 20 de oro. Mira, la madura pesada de la Guardia del Alba. Pa' mí. El yermo lo tenemos. Las botas... Creo que también, ¿sí? Si las recogimos. Guanteletes, no. Hacha y vete de hacer. Ya está. Mira, tenemos alguna completa... Ah, no, perdón. No tenemos nada. Mira, llevo... Ah, no, me saco de... Hostia, están durísimos, tío. Lo bueno es que nos defiende el pueblo, tío. Eso siempre mola. Hago una pesada. Ya veis que lleva siguiendo... Lleva la pesada. Uy, espérate. Bueno, mi bote es el... Están duros, ¿eh? Lo voy a decir. ¿Vale? Bueno, tal. Lanzúa. Oro 115. Bien, bien, bien. Perdón un momento. Esperad un momento. Me habéis escuchado hablar. Estas cosas son... 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 Es jerga y es... Es cliché. Mira, la ligera. Perfecto. El jermo pesado. De hecho, creo que no hay guantes pesados y botas pesadas. Así que no sé cómo lo vamos a hacer. Habrá que hacer un combinado extraño. Hola, 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 hola. Necesitas... Está bien, veamos qué tienes. Pero tanto llevo peso ya encima, tío. Mira, la pesada y la ligera. A ver. A ver. A ver. A lo mejor llevamos solo la pesada, tío. Porque para llevar estas cosas a veces es mejor no llevar nada, ¿sabéis? Es un poco estúpido. Guanteletes pesados. ¡Eh! Son los pesados. Entonces, ¿dónde están los ligeros y las botas pesadas, tío? Serana, ¿estás bien? Dios, qué cosa más rara acabo de crear. He criado un monstruo. La madre que me parió. Entonces, tú... ¿Quién tiene los guanteletes, tío? Botas de la guardia. Son botas ligeras. Entonces, ¿dónde están las pesadas, tío? Buena pregunta, ¿eh? Yo el mo... Botas pesadas. Sí, 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 sí. Es como que no hay botas ligeras o guanteletes. Pesados, ¿no? Como que se... No sé. Una cosa un poco extraña. El tema está en que no sé a quién preguntar. No tengo ni idea. A ver si hay un guardia nos habla del tema, tío. Porque no tengo ni la más remota idea. Saludos. Sí. Ah. Entonces, ese era un sacerdote bolilla. Pasó por la ciudad escoltado por soldados no hace mucho. No pararon. Continuaron hacia el sur a través del puente del dragón. Busca por el camino que va al sur de ese puente del dragón. De acuerdo. Vale. Pues tenemos que pasar por el puente. De esto sí recuerdo lo que pasaba. De hecho, creo que nos vamos a encontrar en un carruaje abandonado. Saquemos el arma. Llevamos piel de Eva, ¿no? Recordad. Que nos va a venir muy bien. Ah, de hecho hay una cueva ahí. La cueva se acaba de desbloquear ahora, creo. Esperad un momento. Entonces... Sí, sí, sí. Creo que sí. Sí, 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 sí. Es que recordaba una cueva por aquí que no quería descubrir. ¿Era la cueva cuesta del cuchillo o no sé? Una cueva del colmillo roto o algo así. Alguna cueva era que no podía entrar todavía. Pero creo que se ha hecho como un reset. Y no lo he descubierto. No sé exactamente. O a lo mejor no me acerqué. El lugar del ataque. Bueno, a ver. Este lugar del ataque he pasado por aquí como cinco veces. Así que queréis que os diga. A ver, bueno. Creo que era cosa de los Falmer, si no recuerdo mal. Aquí creo que hay una mochila. No hay nada. Esperad. Wow, wow. Vale, no. Me refiero ya a un carruaje con civiles. Ah, amigo. Un vampiro. Un nota de vampiro. A ver qué tiene este. Leer la nota del vampiro. Vamos a leer. Eh, nota de vampiro. Tengo nuevas órdenes para ti. Prepara una emboscada al sur de Puente del Dragón. Lleva al sacerdote. Ahí veo un libro. Lleva al sacerdote Poli al bastión de los antepasados para ponerlo a buen recaudo hasta que pueda someterlo. Malcus. Al bastión de los antepasados. Efectos de los pregaminos antiguos. Este no me suena de nada. Creo. No sé. Ahí me estoy un poco confundido. O sea, hay que seguir la sangre. O si no directamente ir a la cueva, ¿vale? No hay más misterio. De hecho, la cueva está bastante a la vista de todo el mundo. Debo decir. Aunque el acceso es un poco remoto. A ver. Ya os digo, el acceso está un poco accidentado. Por aquí. Vale, vale, vale. Ah, bastión de los antepasados. Creo que ahora le salvábamos. A ver. Me están veniendo cada vez más reminiscencias, ya sabéis. Del tema del DLC y demás. Bastión de los antepasados. Nuevo descubrimiento. A ver qué tal. Quizás lo dejemos por aquí, ¿vale? Bueno, ya hemos tenido un cuarto de hora. Adiós. Tampoco tan drástico como eso. Por Dios bendito. Vale, vale. Ok. Eh. Ah, no. Pensaba que era una persona. Hostias. Es verdad, tú. Es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad. Teníamos que seducirle, creo. Porque no nos hará caso. Creo que había que seducirle. Ah, es verdad. Esto es guardia. Es cosa de... De la guardia del alba, tío. Es cierto. Acaban de tirar una flecha. Perros. Son perros tal cual, ¿eh? Como veis. Me da penilla matarlos, tío. Son perros que están... Están guays, tío. Están bien hechos. No son perros... Por así decirlo, de Sky. No, no. Son perros... Oye. ¿Qué hicimos? Mi tía. Ahora te tengo. ¡Walt! ¡Lachas! Hostia, cuidado. Claro, nosotros es un vampiro, ¿eh? No lo olvidemos. ¿A dónde voy? La maldita sea un... ¡Ah! La maldita sea un... La maldita sea un... Tiene mucha decepción. Pero bueno, tío. Nosotros ya tenemos que... Ya se va a matarlo rápido. La maldita, perfecto. Vamos a... Vamos a ayudar, vamos a ayudar. ¡Ay! Que estén los trozos malditos. Un hechicero. Vale, 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 vale. Poco a poco. Me están disparando ballestas como unos hijos de mala madre. Esto sigue igual, ya veis. Amogra cerrada, tal. Le hemos cerrado. Le hemos cerrado que... Que tiene muchos efectos. A ver, no vamos a decir un momento en el futuro. Ya sale troll. Dios, cuánto ruido. Bastil de manzana, para mí. Y aquí nada, ¿no? Botas pesadas. Wow, espera. No, las botas pesadas son las que tengo, ¿no? Voy a coger unas botas por si acaso, tío. ¿Qué hago en... Dios, qué viajes mete. Ok, armaduras, botas pesadas, guanteletes, ¿ves? Pero no, los guanteletes son... Son ligeros, tío. Pero, a ver. Se ponen a hablar así. Aquí, ¿sabéis? Hostia, la madre que me parió. A ver, no es el de vosotros, macho. Uf, uf. Vale, vale. Ahora, buena curación. Vamos, vamos, vamos. Ahí estamos. Vamos a utilizar venenojo contra vosotros, chicos. Que para eso tenemos las cosillas estas. De hecho, a ver, menor, vigoroso, vigoroso, vigoroso. Una definitiva de esto. Lo que sé, por otro usarla. Y dos vigorosas de agua. Hostios, de agua, sí. De agua, de mi tía. A ver, esta es la sepa de sangre. Me entra en sangre más para un vampiro. Uh, 100 puntos de salud por un vampiro. A ver, a estas alturas es una mierda. Pero, oye. Mora ligera, no. Defensor, no. Encantador, no. Y aguante mortal. Bien. ¿Te gusta quedarte sin aguante, muchacho? Pues te vas a quedar sin aguante como un campeón. Bien, bien, bien. Hemos dejado sin aguante. Ahora poco puede hacer. Vale. Uf, no menos. ¡Wow! Ah, tenía revivido, tú. Hijo de mala madre. Ah, qué... Eh, wow. Pensaba que esta era Serana. Wow. Madre mía, chaval. La que nos hemos metido aquí. Vaya paja mental. Vale, ganzúa. Mira, botas de la guardia. Vale, hemos hecho bien. Hemos cogido los guanteletos normales. Y los guanteletos... ¿Tenemos los normales o los pesados, tío? Tenemos los normales, ¿verdad? Permitid. Ah, se lo he hecho de la guay, es verdad. Eh, perdona. Más vale que no me endilgues todo lo que no te interesa llevar. Ahí está el comentario de nuestra Serana. Más vale que no me endilgues todo lo que no te interesa llevar. Echaba mucho de menos ese comentario. Son pesados, ¿eh? Los que lleva él. Perfecto. Porque tenemos la armadura ligera y la pesada. Al final sí que vamos a sacar el provecho de ello, ¿eh? Perfecto. Se activa la barrera mágica. ¿Qué eso se hacía? A ver... Malcus. Ah, la piedra angular focal. Es verdad. Al modo de destrucción de vampiro... Querían convertirlo, tío. Seguramente estaban a las hordas de tal. Tío, es un poliacestral, tío. Mandoble orco de disminución. Tío, ya está. Tranquila. Tranquilo. Que se pone nervioso el... Autónate de la escarcha. Este lo tengo. Pero voy a pillarlo, pues en caso... De maestro... De maestro ilusión. Bien. Vale, debíamos... Eh... Poner la piedra focal. Eso en un principio. Luego ya no sé qué pasaba. Creo que ahora debilitamos la barrera. ¡Uf! La madre que me trajo. La madre que me trajo, chaval. ¿Qué tenemos allá abajo? Por Dios. Uf, no sé si vamos a poder, eh. Os lo digo en serio. Hostia, la madre que lo trajo. Vamos a... Vamos a pedir ayuda. Vamos a pedir ayuda. Vamos a pedir ayuda porque... Madre del amor hermoso. Vamos a pedir ayuda. Cuanto más podamos, mejor. Eh... Subterfijo de Ruiseñor. Vamos a utilizar... No sé, los vampiros. ¡No! Me paralizar podría ir bien, pero... Me interesa utilizar una piel de ébano. ¿Vale? Vamos a ir a por él. Con él a por todo, eh. Vamos a ir, pero... Chetadísimos de la muerte. Nunca me había puesto tan... En plan... Tan cheto. Nunca me había puesto así. Eh... ¿Qué quería hacer ahora? Así, pociones de magia y tal. Mira, de magia mortal, además. Magia adicional. Uf... Vale, igual. Ya he utilizado una, así que vamos a dejarlo ahí. Bien, potencia perdurable. Imagina que va a ser un 50% más rápido. Y hay un montón de menores, tío. Así que quitamos peso, macho. Bien, bien, bien. ¡Uy! ¡Hijo de mala madre! Tensión... 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 Muertísima, tensión. ¡Wow! Vale, tenemos que utilizar el poder seducción de vampiro, eh. Rápido. Poderes, seducción... Seducción de vampiro. Vamos a utilizarlo. Ahí está. Vamos a alimentarnos para... No, para esclarizarlo. Alimentémonos de él. Ven aquí, muyallo, que te voy a dejar un chupito. Ya está. Ahora es nuestro siervo, Dexion Evicus. Lo malo, me da mucha pena este hombre porque se va a quedar ciego completamente. Ya sabéis que al leer un pergamino, normalmente la gente se queda ciega. En nuestro caso no. Dexion Evicus. Hablemos con él. Por los divinos. Es como si me hubieran abierto los ojos. La luz de tu majestuosidad me ciega. Yo he de obedecerte. ¿Qué quieres de tu siervo? Llevo una espada de los cuchillas, creo. Te ordeno que viajes al castillo de Volkijar. Por cierto, podrá pasar, ¿no? Porque yo me cago en tal. Desde luego. ¿Dónde se encuentra ese castillo? Frente a la costa norte de Skarimal, oeste de Soledad. Partiré de inmediato. Joder. Yo con esas coordenadas yo digo que no encuentro el castillo ni de coña. Espera, 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 espera. Quiero ver si puedo... Vale. A ver. No, tiene pociones solamente. Vale, pensaba que tenía algo ahí en plan chetting, ¿sabéis? Vale, el tema está en que ahora llevaremos al sacerdote y poco más, ¿vale? Dejaremos aquí el vídeo. Ah, sí, sí, lo he mirado antes. Cojones. Arriba no hay nada. Ni siquiera un grito. No, solamente eso para dormir. Vale. Ya veis, no habéis visto, ¿no? Los animales que tienen blindados. Está muy guay, tío. Muy, muy guay. Pues let's go. Espérate, muchacho, que voy contigo. Te hago compañía. Tío, se acabó de caer en la cabeza. Gracias por amortiguar el golpe, campeón. Let's go. Vamos a volver al castillo de Volkijar. ¿Qué va siendo ahora? Uy, me caigo. Vamos. Vámonos. Tendremos que hacer la entrada glitcheada de nuevo. Porque yo creo que al castillo como tal entraremos unas tres o cuatro veces más. No creáis tampoco que vamos a hacer ahí nada importante. Simplemente entraremos y ya. Vámonos. Voy a equipar, voy a empezar a equiparme un plato por si acaso. Ya sabéis como va el tema. Equiparse un plato, ¿no? Typical. Nadie va a estar en combate. Es el mejor en el mundo que se utiliza contra aparentes válidos. Obviamente. Y yo creo que cualquier tipo de magia. Porque, bueno, es cierto que cuando haces amortiguar, yo, para... Sí que he hecho un poco la guardia. Pone un amortiguar. No me jodas que alguien me lo está aquí. ¿Cómo? Un explorador, tú. ¿Cómo? ¿Qué cojones, tío? Un explorador, ¿sabéis? Pero tú es donde sales, muchacho. Y te rindes mis huevos. Eh, que están aquí, tú. Hay uno en la torre, ¿eh? Vale, vale. Están moviendo ficha los cabrones. Guanteletes, bueno, pesados, tal. Lo tenemos todo, ¿eh? No os olvidéis que no pasa nada. Lo tenemos absolutamente todo. El tema está en que no se recupera la vida, tío. O sea, aguante. Está arriba de todo el cabrón sete. Vamos. Pues está ahí. Está alguien que va a prender a volar en un momento. ¡Aprende a volar! Que son gratis las clases, muyallo. Dios, qué tortón se ha metido. Madre, el amor hermoso. Bajemos rápido. Y entremos rápido. Que no quiero perder el tiempo. Y cuando se trata de entrar al castillo. Hay que hacerlo rápido. Qué rabia que no se le genere el aguante, tío. Es horrible. Yo digo que es la única pega que le doy al tema del vampirismo. Bueno, todavía no. Vamos a esperar un poquito más. Eso sí, vamos a poner torbillo en arrollador. Como sabéis. Muy bien. Y utilicemos el plato. Vale, estoy súper agradecido, tío. Ese muchacho, Amugem80, se llamaba. Que me dio la clave para atar, muchacho. Madre mía. Cómo nos ha salvado el pellejo, eh. Con la serie. Increíble. Si me recuerdo mal. Esto yo creo que se va a llenar de platos. ¿Vale? Porque los pierdo. Cuando utilizo uno lo pierdo, obviamente. Porque sale volando y demás. Así que habrá que ir a buscar más. Pero bueno, tenemos unos cuantos intentos. Así que no pasa nada. ¿Puedes apartarte, Serana? Por fin. Es verdad que no puedo correr. Voy a gastar muchas pociones de aguante. Muchísimas. De hecho, ¿de aguante cuántas tengo? No me quedan muchas, ¿no? Uh, uh. Uh. Ah, vale. Uf. Bueno, aún tenemos unas cuantas. Tío, es algún definitivo abundante. Ahí estamos, ahí estamos. Bien, bien, bien. Eh, no hemos entrado. No hemos entrado, ¿eh? De nuevo, de nuevo. De nuevo. De nuevo. No pasa nada. Esto se recupera enseguida. Eh, por favor. Ya es suficientemente complicado. Bueno, espérate. ¿Dónde lo ha tirado? Ahí. Vamos a coger el que está aquí, tú. ¿Habéis visto el otro, no? Está en el suelo. Está ahí delante, tío. En fin. Tío, ¿qué pasa? No dejes de correr, por favor. No, eh. Esto no funciona. Mira, mira. Como, mira, parece una pista de, de, de hielo. Como, como patina, chaval. Va, va, eh. Por favor. No me toques las narices ahora, tío. Es que en verdad, a ver, es fácil. Pero depende también de que el juego ponga de su parte. No. Al final lo he hecho mal. Tío. ¿Qué está pasando? Aquí cuando corro. No me lo pongo suficientemente cerca, creo. O demás. No sé, tío. Pero. Uff. Va. Voy a tener que editar esto al final, macho. La madre que me trajo. Pero ¿por qué se cae? Estamos demasiado cerca o algo. O sea, demasiado lejos. Voy a probar a ponerme más cerca, tío. Va. Por favor, tío. Va, 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 va. Vale. Vale, ya sabemos un poquito cómo hacerlo, ¿vale? Perdón por esto, pero... Es que, a ver. Estamos haciendo el absurdo, ¿vale? Esto no nos... Qué rabia, tío. Qué pedazo de rabia. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué nos comentan? Hemos traído a este hombre. Nos dará el pergaminio, lo dejaremos aquí, ¿vale? Nos dará el pergaminillo. ¿Qué ordenas? ¿Qué sabes de los pergaminos? No tanto como quisiera. Aun habiendo pasado décadas de mi vida estudiando los pergaminos antiguos, siguen siendo un misterio para mí. Lo mismo se aplica a la mayoría de mis hermanos en la orden. En realidad ignoramos la procedencia y la autoría de los pergaminos. Lo que sí sabemos es que algunos nacen con un ton especial para interpretar los pergaminos antiguos. Estos pocos elegidos pueden ver eventos del pasado y del futuro en el texto de los pergaminos, aunque con el tiempo acabamos perdiendo la vista. Me temo que no hay mucho más que contar. Incluso hoy, los pergaminos antiguos siguen siendo un enigma para nosotros. Vale, pues, perfecto. ¿A qué se dedican los sacerdotes, en verdad? Estudiar los pergaminos antiguos es nuestro sagrado deber. Leemos estos pergaminos proféticos ancestrales para interpretar el futuro y empleamos ese conocimiento para ayudar al emperador. A veces nos aventuramos en el mundo con objeto de buscar más pergaminos para completar nuestra biblioteca de la Torre Blanca y Dorada. Ese es el cometido que me trajo a Skyrim en un principio. ¿Y la Torre Blanca y Dorada? A ver, ¿se llamó sobre ello? Es la gran torre que se alza en el corazón de la ciudad imperial, una de las más altas de toda Tamriel. En los pisos inferiores se halla la sede del Consejo Imperial y la Orden de los Sacerdotes Polilla ocupa los pisos intermedios. La Torre sufrió daños durante la reciente guerra contra el dominio de Almer y ya no es lo que antaño fue. Espero que algún día le sea restaurada su antigua gloria. Ok, pues vamos a hablar con el muchacho. Harkon, ¿necesitas algo? Bien hecho. He esclavizado el sacerdote. De algún modo sabía que Serana y tú encontraríais al sacerdote Polilla. Sí, ya lo veo. Confío en que no tuviste dificultades para capturarlo. Mmm, po 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 po. Estaba allí, lo echaron bien, pero no lo bastante. Casi me matan. Lo echaron bien, pero no lo bastante. Son obstinados y están bien armados. Pero si creen que pueden desafiarnos es que no son muy sensatos. Nos ocuparemos de ellos cuando llegue el momento. Bueno, tu esclavo te está esperando. Ya le hemos entregado el pergamino antiguo. Ordenale que lo descifre y oiremos juntos las palabras de la profecía. Recítalo, por favor. ¿Necesitas algo? Recítamelo. He venido tal y como me ordenaste. Tengo una nueva tarea. Por supuesto. ¿Qué necesitas que haga? Debes leer un pergamino antiguo. Ah, sí. El pergamino antiguo. Admito que estoy deseando leerlo. Entonces ya puedes empezar a leer. Por supuesto. Somos una caraña, eh. Hacedme el favor de guardar silencio. Debo concentrarme. Veo una imagen ante mí. Se trata de un arco magnífico. Yo conozco esta arma. Es el arco de Auriel. Una voz susurra. Entre los hijos de la noche surgirá un amo pavoroso. En una era de conflictos, cuando los dragones regresan al reino de los hombres, las tinieblas se mezclarán con la luz y la noche y el día serán uno. La voz enmudece y las palabras comienzan a temblar y distorsionarse. Pero espera, aquí hay más. El secreto del poder del arco está escrito en otro lugar. Creo que hay más información sobre la profecía escrita en otros pergaminos. Sí, ahora los veo. Uno de ellos contiene los secretos de los dragones y el otro habla del poder de la sangre antigua. Mi visión se oscurece y ya no veo nada más. Para desvelar la profecía al completo, debemos encontrar los otros dos pergaminos. Otros dos. Muy bien, ya has escuchado, ¿no, Harkon? Que tenemos un poco de trabajo. Eso no ha sido tan útil como habría deseado. Aún así, lo has hecho bien. ¿Sabes dónde están esos pergaminos? Mi traicionera esposa robó uno de ellos y luego desapareció. En cuanto al otro, la última noticia que tuve es que se perdió en las entrañas de unas ruinas duemer. Parece que nuestra labor aún no ha terminado. Pero he esperado mucho y estamos muy cerca. Puedo esperar un poco más. Está ansioso. Completado, profeta. El tema es que creo que el pergamino lo tiene Urakroshub. Tenemos que volvérselo a pedir. Creo. Tío, vamos a ver. Que una cosa es que seáis vampiros, otra cosa es que seáis... En fin, buscando una revelación. A ver qué nos comenta. Debemos buscar los dos. Y uno lo tiene Urakroshub. Que os jugáis que lo tiene él. De hecho, tenemos a Yabut. Iremos a hablar con él. Joder, hola. Los iniciados, tú. ¿Veis? Buscar el pergamino o trago en Urakroshub. A ver, tenemos dos de los tres, ¿no? Así que no pasa nada. Que no sé por qué no me pone que busque el pergamino que ya tenemos. Creo que nuestro compañero... Creo que se ha quedado ciego ya. O cuando encontremos a otros dos, se los hagamos leer. Creo que también se quedará ciego, ¿vale? Porque es lo que yo recuerdo. ¿Tienes un momento para hablar? Vale, vamos a hablar. Espera, vamos a hablar un momentito, ¿vale? ¿Tienes un momento para hablar? Sí. ¿En qué estás pensando? Ese sacerdote polilla, Dexion, dijo que necesitábamos otros dos pergaminos antiguos. Creo que sé dónde podemos empezar a buscar. ¿Por qué no me lo has dicho antes? Porque no quería que se enterasen. Y menos que nadie, mi padre. Ya. ¿Confías en Harkon? No es cuestión de confianza. Es solo que está obsesionado con la profecía. Y por lo que he podido constatar, ni mil años de obsesión han contribuido a mejorar su actitud. Deberíamos buscarle una afición. No creo que me siga viendo como su hija. Soy solo... Un medio para alcanzar un fin. ¿Y dónde está ese pergamino? Tenemos que encontrar a mi madre, Valélica. Seguro que ella sabe dónde está. Y si tenemos suerte, quizá lo tenga ella misma. Dijiste que no sabías dónde había ido tu madre, ¿no? La última vez que la vi, dijo que iba a un lugar seguro. Un lugar en el que mi padre no la buscaría jamás. Aparte de eso, no quiso decirme nada más. Pero la forma en que lo dijo, un lugar en el que no la buscaría jamás. Fue poco clara, pero puso bastante énfasis. Parece que estaba siendo cautelosa. No puedo ver el tiempo con el piso de alemán. Dijo que me ha trabado un fijo de manti. Parece que estaba siendo cautelosa. Quizás. Lo que no entiendo es por qué lo dijo de ese modo. Además, no se me ocurre ningún lugar en el que mi padre no quisiera buscar. Y ha tenido mucho tiempo para ello. ¿Alguna idea? Quizás en el propio castillo. Espera, eso casi tiene sentido. Solía ayudar a mi madre a cuidar del jardín que había cultivado en el baño. Es verdad. Todos los ingredientes de nuestras pociones crecieron allí. Siempre decía que mi padre detestaba aquel sitio. Era demasiado apacible. No resultaba muy agresado permanecer en el castillo. Oh, sin duda. Pero mi madre no es ninguna cobarde. Por otro lado, no creo que allí nos topemos con ella. Pero merece la pena investigarlo. Ok. ¿Cómo podemos entrar sin que tu padre se dé cuenta? Confía en mí. He vivido aquí mucho tiempo. Conozco esto como la palma de mi mano. Hay una bocana en desuso en el extremo norte de la isla. Sí. Los anteriores propietarios la utilizaron para introducir provisiones en el castillo. Vale. Allí hay un viejo túnel para huidas de emergencia. Creo que es nuestra mejor baza. Vayamos a la entrada secreta del castillo. La verdad, antes te lo he de hacer unas cosillas. ¿Vale? Entonces no te interrumpo más. Vamos a dejarlo aquí. Estaré en el embarcadero cuando me necesites. Ah. Wow. Espera. En el embarcadero te refieres al de aguas gélidas o al barcadero que hay detrás del castillo. Bueno, tenemos el pin encima de ella, así que da igual. Esta ha sido la misión El Profeta. Un poquito de introducción más a este tema. Y nada. Buscaremos a la madre de Serana, Valérica, y recogeremos los pregaminos que faltan. No sé en qué orden. Supongo que los pregaminos irán antes porque la misión de Valérica es una misión larga, tediosa y complicada. Así que nada. Espero, como siempre, Diego, camaradas, que no se hayáis aburrido mucho. Nos vemos en la siguiente aventura. ¿Quieren dejar de comer? Si, 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 si. Gracias.